del pelotero Miguel Sanó, involucrado en un accidente donde salió herido un agente de la policía. Él salió ileso porque andaba en un buen vehículo, un buen vehículo, mire, el policía herido, un buen vehículo sin placa, él sin licencia, sin matrícula, sin seguro y sin nada. Y hay que ver que estaba borracho, no se supo porque lo despacharon. Salió en la madrugada de un centro de expendio de bebidas alcohólicas. Y lo despacharon de que venga mañana porque era Miguel Sanó. Aparece por aquí el lunes, le dijeron. Y eso que fue un policía, imagínese si no hubiese sido un policía. Le dio un cantinazo al policía que lo mandó a detener en un retén. Miguel Sanó, atención a las chapeadoras profesionales, los peloteros comenzaron a llegar a los drinks, a las discotecas, a los nightclubs. Ahí está Miguel Sanó, el equipo de los mellizos de Minnesota no clasificó a los playoff y ya él está aquí por sus fueros, con todo el dinero del mundo, con las ansias de llevarse a todo por delante, ya se llevó a un policía por delante, literalmente le dio un cantinazo. Ahí tiene el policía una pierna rota y todo va a pasar así. Y ese uno de los... La policía dijo que no va a levantar cargos. Ya de manera oficial, el director nacional de la policía se quedó así ya, tranquilo. Al muchacho que tenga su seguro de la policía o limón con sal, dice Sanó que él va a pagar los gastos médicos, mínimo. Y algo más, eso fue que le dijeron que le iba a dar algo más, fíjese. Eso no fue. Una viruta. Mira, ahí esto, cállese. Ahí está el policía, todo el mundo callado. Señores, y ustedes están viendo que este caso es reiterativo. En los peloteros, sí, sí, sí. Últimamente, porque antes usted nunca escuchó que Diloné vino con un lío, que Chilote llena, que este muchacho que actualmente acabó de llegar ahora, Tony Peña, Bartolo Colón. No, nunca ha problema. Usted siempre oye a Bartolo Colón. Pedro Martínez. Hizo un play. No, eso no ha dado nada nunca. No ha dado problema, pero no. Pedro, Pedro tiene un proyecto extraordinario, una fundación en Mano Guayabo, en la capital dominicana. Sí, sí, sí. Pedro, y además. No me confundí con Samy Sosa. No, Samy Sosa no. Pues iba a decir Samy Sosa. Samy Sosa no. Samy Sosa se olvidó. Samy Sosa se fue a invertir a Panamá. Desde que se vio con los chelitos. No, 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 se fue a Panamá a invertir. Pero Pedro no, Pedro no, Pedro no. Pedro está aquí en el país, tiene una fundación muy buena. Vladimir Guerrero también ha aportado mucho allá, don Gregorio. Ha metido mano, pero hay muchos que se llevan del dinero, de la fama y por eso terminan como otros muchos, Jordano Ventura, entre otros tantos, Oscar Taveras, muchos que perdieron la vida de la carretera, etcétera, etcétera.